A mí me suplantaron en una red social, involucraron mucho a alguien y la persona me agregó a Facebook y me dice, ¿te acuerdas que hablamos por esa red social? Y yo le dije, no, mira, estoy explicando hace tiempo que me están suplantando y el tipo me contó que se había alcanzado a ilusionar con la persona que estaba usando mis fotos y mi nombre para enganchar a personas por redes sociales.